Te voy a platicar de una persona que yo conocí En algún momento de mi vida yo nací en una familia de artistas No porque éramos hartos, sino porque se dedicaban al arte Mi papá es Alfonso Araú, el director de cine de la película Como Agua para Chocolate El que hizo la película A Walk in the Clouds, caminando, paseo por las nubes Mi mamá fue bailarina del Ballet Folclórico de México toda la vida Bailarina, coreógrafa Mi hermano mayor es Sergio Araú Él es el director y productor de la película Un día sin mexicanos Mi hermana menor, ella es productora y directora de televisión Ella fue la productora de todos mis shows de televisión y teatro mientras estuve en México Así que somos mi papá, mi mamá, mi hermana Yo siempre fui el hermano que protegió a la hermana menor, ya sabes Le decía con mi hermana no te metas Cuando éramos chiquitos, ahora que somos grandes le digo a mi hermana Con mis amigos no te metas Yo pensé que había nacido en una familia y después me di cuenta que nací en un elenco Mi papá el productor, mi mamá la coreógrafa, mi hermano el director, mi hermana la más chiquita y yo extra A los cinco años mis padres se divorciaron Así que no me duró mucho el gusto De estar viviendo como integrante de una familia Es más, no me di cuenta cuando mi papá se desapareció del elenco Como tenía cinco años nos cambiamos a casa de mi abuelita Para los que son mexicanos van a saber que mi abuelita es la mamá de Sergio Corona El comediante de México porque él es hermano de mi mamá Así que nací en una familia de artistas Se divorciaron mi papá cuando tenía cinco años Ante esta crisis mis tías empezaron a decirle a mi mamá Que tus hijos hagan la primera comunión Nosotros jamás fuimos a la iglesia, jamás En mi casa no se usaba la palabra Dios, no existía Nadie decía gracias a Dios, Dios te bendiga, espero en Dios Vayan y cuando nos despedíamos nos decíamos adiós Como éramos mexicanos pues nos decíamos ahí nos vemos hasta luego Y entonces de pronto nos empiezan a someter aún a hacer nuestra primera comunión No es que mi prima Pita, Lupita era monja Entonces como mi tío Pepín es cura Entonces pues hicimos nuestra primera comunión en un convento con mi tío Pepín Me acuerdo cuando estábamos ahí en Cados Y Pepín nos empezó a decir cosas preciosas a mi hermano y a mí En latín Pero yo me imagino que han de haber sido cosas preciosas Hicimos la primera comunión y esa es la única experiencia religiosa que tuve cuando era niño Bueno, fuera de eso que había entrado realmente tres veces a una iglesia Una vez me acuerdo que fuimos a la boda de mi primo Migue Después fuimos a la misa de mi tía Anita Y después un día mi vecino y yo nos colamos a una iglesia a ver un muerto Y ya fueron las únicas tres veces que entré a una iglesia Y mi experiencia religiosa de haber hecho la primera comunión Crecí, me enamoré a los 13 años de mi Me enamoré a primera vista de la mujer, de la niña más preciosa que vi en mi vida A los 15 años estaba yo bailando a los 15 años con ella Sin saber que era la madre de mis hijos Rosalinda La flor más bella de mi jardín Que por cierto Los mandó saludar Muchas gracias Regrésele nuestro saludo Con mucho gusto Me casé con Rosalinda Tuvimos dos hijos En una etapa medio difícil Éramos muy pobres Entonces yo tuve que empezar a trabajar de payaso en los parques Y de mimo en las calles Y un día en una fiesta privada Fui de mimo Y alguien de ahí Benevolente me aplaudió De todos los borrachos que a lo lejos me veían Era yo el mimo para ir a divertir a esa fiesta Uno se acercó y me dijo Eres buenísimo ¿Te gustaría hacer televisión? Que sí Empecé a hacer televisión como mimo En un programa Que en aquel tiempo Estaba lanzando nuevas caras a la televisión Una de ellas se llamaba Verónica Castro La otra se llamaba Daniela Romo Y así los grandes Los que ahora son viejos Vaya Empecé a tener éxito en la televisión Había yo crecido sin Dios Sin ley Sin padre Y empecé a tener éxito en la televisión Acabó ese programa donde participaba como mimo Y después Me contrataron para seguir en la televisión Porque era yo muy creativo Y me dijeron Tus ideas sirven mucho Por qué no trabajas con nosotros como escritor Así que escribí una serie Y entré como escritor Como director Y como actor De un programa que se llamó Cachún Cachún Rarra Tuve muchísimo éxito De un día a otro Me gané la lotería De un día a otro Me volví famoso La gente me empezó a reconocer En la calle Me empezaban a decir Me daban palmaditas en la espalda Me acuerdo que una vez Un niño llegó y me dijo ¿Usted es el artista? Sí ¿Le molestan los autógrafos? No El niño sacó una pluma Un papel Puso para el artista De Juanito Me lo dio Y se echó a correr Empecé a tener Nuevas Nuevos amigos Nuevas amigas Empecé a tener Nuevas actividades Sociales Fiestas Empecé a tener Bastantes problemas Con mi esposa Llegó un momento En que mi comportamiento Ya no era yo La gente me adulaba Empecé a ganar dinero Nos cambiamos a una casa Más bonita Empecé a vivir Lo que es el éxito De la farándula Esa luminaria Me impresionó Y empecé a pensar Que todo lo que brillaba Era oro Todo me resplandecía Y de pronto Por primera vez Empecé a creer en Dios Fernando Araúl Ese fue el primer Ese fue el primer Dios Que conocí Yo era lo máximo Pensé que toda la gente Que yo le caía bien A toda la gente Empecé a tener Problemas de alcoholismo Fue realmente Por solidaridad A mi mejor amigo Porque me dijo Fernando Mi padre El alcohol Acabó con mi padre Y ahora yo voy a acabar Con el alcohol Y yo le dije Yo te apoyo De pronto Sin haber tenido Ninguna experiencia religiosa Me volví metodista Le empecé a meter A todo Gracias a Dios Nunca tuve problemas De adicción A alguna droga Por ejemplo La cocaína Nunca la he probado La he olido Y así empezó mi vida Mi vida artística Mi éxito Hasta que mi éxito Me llevó al momento En que tenía que decidir O mi familia O mi éxito Decidí mi éxito Así que me fui de mi casa Me puse un departamento Para ricos Alfombra fina Cortinas de seda Me acuerdo de un comedor De caoba precioso Y empecé a vivir Lo que es La vida loca Cada día era más famoso Y cada día tenía Más dinero Cada día estaba yo Más vacío Ante esta crisis Mi esposa Rosalinda Se refugia en la iglesia Yo no sabía Que eran cristianos Creo que ni ella Lo que pasa Es que su mamá De chiquitos Habían ido A una iglesia cristiana Pero tampoco Sus familiares Habían ido A la iglesia Nunca después En ese tiempo Se divorcian Los papás De Rosalinda Y entonces Ante esta crisis Su mamá Hace una convocatoria Y dice Vamos a regresar A la iglesia Y se van a la iglesia Y yo no lo sabía Y yo De vez en cuando Iba a los domingos A mi casa A visitar A mis hijos Con la ilusión De Poderme Volver a acostar Con mi esposa Me acuerdo Que una vez Llegué Y me encontré Mi hijo mayor Tenía 10 años Y me dijo Papá ¿Qué crees? Fuimos a la iglesia Dije ¿Qué tal? ¿Te gustó? Hijo ¿Te digo? Dime Dice Papá Dios me habló Yo me fui Contra mi esposa Furioso Le dije No quiero Que jamás Vuelvan a la iglesia No quiero Fanáticos En la familia Me acaba De decir Mi hijo Que Dios Le habló Llévalo A los noticieros Gracias a Dios Como mi esposa Rosalinda Es una madre Hispana Latina No me hizo caso Cada vez Que llegaba A mi casa Mi hijo Quería hablar Conmigo De la Biblia Le decía Es que no Quiero hablar De la Biblia Eso no es Para mí Yo no conozco A Dios Yo un día Le dije Mira hijo Para que yo Cree en Dios Como tú crees A mí se me Necesita aparecer Y me fui Un día me recibió Y me dijo Papá Tú sabías Que Dios Te ama Y no pude Entrar a mi casa Me puse a llorar Y me fui Hasta que llegó Un día Después de cinco años Aunque estaba En la alfombra En la alfombra Fina De rodillas Junto a las cortinas De seda Junto a ese comedor De caoba Donde nunca Me senté En ese departamento Donde a veces Llegaba Y me dije ¿Qué hago yo aquí? Como perro Cada día Era más famoso Y cada día Ganaba más dinero Si lo único Que tengo En la vida Que vale la pena Es mi esposa Y mis dos hijos Mis mejores amigos No eran mis mejores amigos Mi vida No les interesaba Me daba cuenta Por las cosas Que me regalaban Mis mejores amigas Pues no eran Mis mejores amigas Lo único Que le querían Era salir En la foto Regresé un día A mi casa Salió Rosalinda Y le dije Perdóname Quiero volver A vivir Con mi familia Me dijo ella Se sorprendió Me dijo Mira Yo te perdono Pero Con una condición Que vayas A la iglesia Con nosotros Dije Eso no es para mí Discúlpame Escogiste lo único Que es imposible Para mí Yo no conozco La iglesia Yo nunca he ido A la iglesia A mí no me interesa La Biblia Discúlpame Si cambias de opinión Regreso Y me fui Al mes Estaba yo Otra vez En esa puerta Un domingo Temprano Muy bien peinadito Me abrió mi hijo Me dijo ¿Vas a ir a la iglesia Con nosotros? Que sí Cuando llegamos a la iglesia Para mí era algo Novedoso Porque de por sí Yo nada más había entrado Tres veces A una iglesia católica Y de pronto Entro en una iglesia Cristiana Donde todos cantan Y el pastor Presenta a su esposa Y dije Bueno pues aquí Se pone la cosa mejor Entonces De pronto El pastor Empieza a hablar Sobre por qué Dios Creó al hombre Al varón Al hombre Como hombre Qué función Tenía el hombre Como hermano Como esposo Como hijo Como cabeza de familia El que protege la puerta Y empezó a hablar de mí Me empezó a señalar Y tú lo sabes Decía yo Yo le decía a Rosalinda ¿Le dijiste algo? Dice no Claro que no Siguió hablando Hasta que llegó un momento En que me tocó La fibra más profunda De mí Y me puse a llorar Siguió hablando Y hablaba exactamente De lo que yo había hecho Y dijo Si tú crees que hoy Dios te habló A través de mí Y crees que es el día En que tienes que invitar A Dios A participar En tu vida Para que restaure Todo lo que se dañó Y para que te regrese Todo lo que has perdido Ahí donde estás Levanta la mano Y yo fui el primero Ahora me veo Con maletas Regresando a mi casa Entrando Con maletas A mi casa A mi recámara Y ahora las cosas Realmente cambian Ahora Era peor Había yo abierto Tantas heridas Tan grandes En el corazón De mis hijos Y el de mi esposa Que ellos ahora Me estaban haciéndola pagar Mi esposa No se daba cuenta Durante todos Los siguientes Dos años Mi esposa Se dedicó A condenarme Con la Biblia Aprendí mucho Una vez Mi hijo menor Me dijo Tú no me regañes Tú eres un borracho Mis hijos Estaban muy dolidos Había mucho Resentimiento Realmente Había yo Abierto heridas Muy grandes Me contratan Para venir A Estados Unidos 1997 Yo seguía Yendo a la iglesia Con ellos Porque esa era La promesa Que yo les había hecho Que yo iba a seguir Yendo a la iglesia Antes de venir A Estados Unidos Ya estaba yo Haciendo estudios Bíblicos Con mi hijo Cuando llegamos A Estados Unidos Inmediatamente Mis hijos A los dos meses Me dicen Papá ya tenemos Iglesia Vamos Así que ya tenía Yo iglesia Mis hijos Me llevaron Mis hijos Estaban sobre mí Mis hijos Me hablaban De la Biblia Era mi hijo Mayor El que siempre Me explicaba Me empezaba Las clases De estudios Bíblicos Él me decía Él me explicaba Las cosas Perfectamente Un día Me empezó A interesar Muchísimo Empecé A ver Las maravillosas Historias De la Biblia Y entonces Llegó un momento En que yo Me vi Aquí en los Estados Unidos Hablando De la Biblia Una vez Me acuerdo Que estábamos En la iglesia Y entonces El pastor De pronto Dice Yo sé Que aquí Hay muchos Matrimonios Que tienen Heridas Del pasado Que no han podido Cerrar Si tú eres Uno de esos Matrimonios Hoy es el día En que Dios Te quiere sanar Ven aquí Pasa al frente Agarré a Rosalindos Y dije Vamos Yo estaba dormido Y yo siempre Lo voy a recordar Esa noche Estuve platicando Con Dios Toda la noche Dios estuvo Conmigo Era una Especie De presencia De inmensidad Y me estaba Y platiqué Muchas cosas Pero lo único Que me acordaba A la mañana Siguiente Es que me dijo No te preocupes Te voy a regresar Todo A la mañana Siguiente Le platiqué A Rosalinda Y a mis hijos En el desayuno Que Que toda la noche Había platicado Con Dios Y me dijo Me dijo Rosalinda Pues fíjate Que nosotros Hemos estado Platicando Nosotros Y queremos Pedirte perdón Porque en todo Ese tiempo Que me la hicieron Pagar Donde Rosalinda No soltaba Mi puesto Realmente El que ahora Tenía resentimiento En el corazón Era yo Yo viví Muchos años Con un arrepentimiento Que me hizo Sobreproteger A mis hijos Pensando Que me tenía Que entregar A ellos Por lo culpable Que me sentía Pero me hicieron Muchas Claro que Con el amor De la venganza Humana ¿Verdad? Así que Me pidieron permiso Me pidieron perdón Y ese Fue el primer Milagro Que yo vi En mi vida Porque inmediatamente Yo le pedí Perdón A mis hijos Que nunca Le había yo Pedido perdón A mis hijos Por lo que Ellos habían visto Y entonces Empezamos a Recuperar Realmente La familia Empezamos a Restaurar Nuestros corazones Y entonces Me dijo Mi hijo Papá ¿Y qué pasó Cuando Dios Te dijo Que te iba A recuperar A regresar Todo? Le dije Lo importante Fue hijo Que Dios Me habló Y él me dijo Papá Hace 22 años Yo te dije eso Y tú no me creíste Y ahora esto Sana mi corazón Esto Seguimos estudios bíblicos Hasta el momento Mi hijo mayor Es pastor Mi hijo menor Es predicador De jóvenes Y Rosalinda y yo Y Rosalinda y yo Somos ministros De restauración De matrimonios De nuestra iglesia He sido disipulado Cuatro años Y ahora tenemos grupos De restauración Y de sanidad interior Gracias 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 Gracias